El presidente de Serbia advirtió que su país actuará para proteger a su pueblo en el vecino Kosovo en medio de las crecientes tensiones con su antiguo enemigo de la guerra. Alexander Buzic confirmó que la policía de Kosovo ha arrestado hasta el momento a 23 personas luego de irrumpir en la región norte con vehículos blindados. Le dijo al Parlamento de Serbia que la policía de Kosovo ha usado la fuerza contra serbios desarmados. Buzic dice que si el conflicto aumenta, si hay más ataques contra los serbios, todo lo que puede decir es que su país ganará. Cualquier intervención resultaría en una confrontación directa con el personal de mantenimiento de la paz de la OTAN estacionado en Kosovo. Serbia perdió el control sobre Kosovo después de una intervención de la OTAN en 1999. No reconoce la declaración de independencia de Kosovo de 2008. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.